El director seccional de Confamiliar Nariño, Luis Carlos Coral, dijo que la carrera atlética 10K se realiza el 1 de diciembre del presente año. Queremos dinamizar la economía y lo estamos haciendo por supuesto desde el punto de vista de responsabilidad social. Las camisetas que hoy ven puestos al staff directivo y a varias personas del equipo de trabajo son elaboradas por personas del municipio de Ipiales, por madres, cabezas de familia. Estamos generando economía, dinamismo a esa economía y una economía familiar. Esperamos contar esta vez aproximadamente entre 4 mil y 5 mil personas que corran por la ciudad de Ipiales, que corran por la paz del departamento de Nariño. Como es costumbre ya, dentro de esa 10K, que es un tema primero competitivo para las personas que cumplan los registros correspondientes, segundo recreativo, porque tenemos diferentes categorías, de hecho son 6 categorías las que vamos a tener, con premiación absolutamente importante y mejorada para cada uno de las categorías correspondientes, con el premio que se va a dividir en 4 premios, 4 bonos dinerales de 5 millones de pesos cada uno. Ya no va a existir la rifa del bono carro. La primera carrera atlética 10K inició cuando el doctor Arturo Ortega era director de Confamiliar en Ipiales. Ahora desde Pasto señaló que el objetivo es continuar y mejorar cada año. El tema logístico apoyado por el esquema de seguridad propio del recinto y de la infraestructura contenida dentro del Gran Plaza, el recorrido, si usted identifica dentro de los 10 kilómetros, no se modifica salvo por su llegada y por su salida, porque el referente es el mismo, sale del centro comercial, pasa por toda la carrera séptima hasta llegar al Parque 20 de Julio, continúa hasta las inmediaciones de la Universidad de Nariño, llega hasta el Charco, sube la Perimetral, llega hasta el Romboi del Hospital y baja toda la Avenida Panamericana hasta llegar a la calle 23 y nuevamente arribar al centro comercial Gran Plaza.